¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Porto Escuadra, bienvenidos a Onda, me invitamos a televisión comienza a este espacio deportivo en el que vamos a analizar la actualidad del Córdoba. Que hay momentos felices, momentos muy felices, los mejores momentos de la temporada, tres triunfos consecutivos y hubo invitación mutua, invitación mutua con gusto en la grada hacia el equipo y el equipo por fin. Y como dice el profesor y ya lo presento, profesor Buenas noches, el equipo le está devolviendo ya a la afición lo que esta afición se merecía. Vaya final de qué le dio el Córdoba a su afición, ¿verdad? Triunfo épico y heroico. Con nosotros también, Toni Cruz y Paco Rojas. Buenas noches a los dos, tu titular es Triunfo épico. Épico y heroico. Es de los que dan... Claro, hay que tenerlo, pero es tu titular, ¿verdad? Sí, déjame que hablar de algo más. Claro que sí, hombre, nos vamos a cortar ya el programa, Rafael era un titular y te dejo especial y voy a presentar también a Toni y a Paco. Toni, buenas noches, ¿cuál es tu titular? ¿No te extiendas? No, ya te lo he contado así. Yo, a lo mejor puede sonar muy gordo, pero para mí ha sido la victoria más importante de la temporada, por fondo, por forma y por momento. Y Paco, también es un triunfo de los que dictamina y los que dicen triunfo de campeón. Bueno, yo, titulo, triunfo de la cantera. Pues hemos dado los titulares, pasamos ya a la publicidad. No, ¿verdad, Rafael? Vamos a hablar, vamos a profundizar un poquito más, en el preámbulo un poquito más. Ha quedado precioso. Yo voy a decir una cosa que va a hacer la bomba en Córdoba y aquí en la mesa. Le doy las gracias al árbitro por echar a Becerra. ¿Y esto qué es? Este está loco. Pues muy bien. Porque gracias a que Becerra sale, modifica todo y ganamos. Gracias a que Becerra sale del campo, coge a Flora y lo mete de brújula en medio campo, que no estaba haciendo nada de media punta. Empieza a funcionar el equipo, empieza a tenerla, empieza a monopolizar el fútbol ofensivo. Y por qué no lo haces, por qué eso no lo hace Anteternes. Perdona, perdona, gracias a eso, quita Molina de medio campo y lo pone de marcador, quita Herrero, gracias a eso quita Álvaro, gracias a eso juega por dentro el chaval, eso es fenomenal que hubo, que es sensacional, se llama Navarro, o se llama Navarro. Gracias a que echaron a este señor, porque si no echan al portero no hace nada de lo que te he dicho. Pues eso es una clave del partido, que es la expulsión que lo cambia todo, ¿verdad? Aunque luego va a tener más, pero para ti es un punto de inflexión. No, que es un punto de inflexión, no es clave, entonces que echas en la cabeza, ¿verdad? No, es clave, en las claves que tengo pasa lo que me he dicho a Renové. Tony, ¿qué más te deja el partido? Me deja la sensación de que el Córdoba atraviesa creo el mejor momento de la temporada, porque cuando juega de una manera convincente, consigue ganar, cuando se queda sin sus mejores jugadores o con alguno de sus mejores jugadores, sin alguno de sus mejores jugadores, tiene que recurrir a planes B y a planes C, juega mal, consigue ganar, es decir, está en un momento dulce, en el que, bueno, está contando con muchos aliados extra, como la fortuna, que la tuvo en este partido, pero no se puede achacar únicamente a la suerte, ¿no? En el momento de hacer prevención del Córdoba. El Córdoba está creyendo... Pero en una jornada, en una liga de 38 jornadas, la suerte... No, bueno, claro, pero al final, a ver, que la suerte te pille trabajando. El Córdoba ha sido capaz de trabajar en una línea correcta, está obteniendo sus frutos y ahora, cuando parece que más difícil lo tiene, parece más fácil que pueda conseguir los objetivos, ¿no? Bueno, hay que tratar de aprovechar esa buena dinámica, ¿no? Porque victoria invita victoria, competir invita a competir y al final, pues, se ha entrado una dinámica que nos tiene que hacer bastante optimistas cara a entrar en playoff y moderadamente optimistas cara a luchar por el primer puesto. Pero bueno, queda mucho campeonato y ahora, pues, cada semana hay que refrendarlo y la próxima cita en Cádiz, igual que lo fue en Tercería Atlético, hay que ir con pieza y plomo porque va a ser muy complicada. Paco, tú que has llevado Cantera, Granada, la del Córdoba, Cádiz, Levante también, Llama, Navarro, aunque Navarro ha llegado recientemente, pero bueno, fichado para el filial. Es que, a lo largo de una temporada, tienen que ser importantes tres, cuatro nombres de la cantera, ¿verdad? Claro, es que yo no oigo nada más que decir que la plantilla es corta. Vamos a ver, la plantilla es corta, la nuestra y la de los 19 restantes, es corta porque el número federativo te lo limita. Y cuando, claro, cada uno se da cuenta de sus problemas, de las pulsas que tiene, las lesiones que tiene. El web recreativo el domingo, pues, fue sin sus tres mejores jugadores, Chuli, Nano y no recuerdo el otro, que estaban sancionados. O sea, que eso te va llegando y le toca a todos, ¿no? Entonces, fichar por fichar y fichar jugadores para que hicieran el número 20, 21, 22, pues teniendo un equipo en tercera división, porque si no es que no tiene objeto tampoco exista tercera división. Porque hay una categoría diferenciada, ¿no? Que estamos hartos de ver equipos, el Bucergana, el Betis, sobre todo y demás, que te sacan jugadores de tercera a primera edición directamente. Como ahora, chico, este Edgar, ha pasado de tercera a primera edición y hay varios ejemplos, ¿no? O sea, que entonces, para eso está la cantera. Luego salió todo redondo y también, no obstante, Rafa, es verdad que se cambia con el Becerra, pero ya se empieza a cambiar en el descanso cuando quita a Chu Herrero y mete a Navarro. Y ya empieza a cambiar un poquito, ¿no? Y luego, es verdad que yo, lo que decía Lerner Herrera, de que con 10 se juega más que con 11, pero todos los entradores que eras y juega con 11. Hay que felicitarme. Hay que felicitarme porque realmente hizo una revolución para ganar. Yo lo mismo critico cuando está mal o no, o no acierta que lo vaciono o le digo que es bien cuando la cosa es bien. Bien, hombre, vamos a ver, si es que el problema viene de la primera parte. En la primera parte, tú no puedes salir con dos medios volantes con las mismas características. Ningún equipo sale así. Sale con uno constructivo, que es el brújula de esos, el que monopoliza el fútbol, y otro que es un ancla, que es el hombre que juega por delante de la primera línea principal resistencia y es el encargado de dar orden, de poner orden, de no perder la zona y sobre todo de dar equilibrio, cortar y dar. Y el otro es el que construye. Pero si tú sales con Imanol y sales en paralelo con Molina, pues resulta que no. Porque Molina, en realidad, es un buen central. Está con la obra. Ha colocado muy bien, se coloca muy bien y es un buen central. Y ahí en medio campo perdimos una serie de pelotas que las cogieron en la contra y nos hicieron gol de milagro. Rafael, teóricamente, cuenta con que Imanol es el que se descuelve, pero Imanol tiene fuerza, cubre campo y demás, pero no tiene el último pase, no tiene el que hace luego Javi. Imanol es un futbolista que de hombre ancla me gustaría verlo, porque tiene calidad. Porque el hecho de que juegue de hombre ancla no significa que no tengas calidad, no puede estar exento de calidad. Lo que pasa es que tiene como Ramos, que era un futbolista que la podía pasar a 7 metros, a 15 metros, aunque se viste, igual que tú, y sin embargo, y luego robaba y presionaba. ¿Por qué nos están liando todos los laterales derechos los que nos están liando? Luego vamos a hablar del lateral izquierdo, que es uno de los dos apuntos. ¿Te querés decir algo? Sí, no, simplemente. El cordobés, los laterales derechos de los equipos contrarios. Los contrarios, que atacan a nuestro lateral izquierdo, que fue muy criticado en este partido. Sí, pero no solo por el chaval, sino la afición carga contra el lateral izquierdo. No, porque eso lo saben los entrenadores, y Cuevas no va allí, porque Cuevas hacen diagonales. El que le hacen un dos contra uno, que me dé más veces. Y entonces Molina, o el que salga ahí de ancla, es el que tiene que salir a banda, que lo hacía Ramos, lo hacen Garay, y lo hacen todos los que saben de eso. Y esto es un problema que él tiene que resolver. Sí, simplemente abundando en lo que dice Rafael, yo estoy convencido que Agné era consciente del peligro que tenía el Sevilla Atlético por los hombres tan veloces que tenía en punta. Porque la gente recriminó por qué el Córdoba no salió a presionar más arriba, por qué no buscó desde el inicio. Es que, ojo al Sevilla Atlético, que arriba con la velocidad de sus jugadores, con Carlos Álvarez, con Pejiño, jugadores muy hábiles y sobre todo muy veloces. Y ahí, bueno, de hecho se vio en el gol que marcaron, ¿no? Si hubieran tenido más oportunidad de salir a la contra rápido contra Chus Herrero, Sin Yetey, que es el hombre más rápido de la defensa, ahí el Córdoba irá a sufrir. Yo creo que el planteamiento de Agné sí se le puede poner peros al primer tiempo, pero hay que darse cuenta también la capacidad de reacción que tuvo desde el banquillo. Pues de todo esto vamos a hablar a lo largo del programa. Por fin un preámbulo meramente deportivo, tercer triunfo consecutivo y cuando entra el balón, lo institucional siempre se queda al margen. Damos paso a la publicidad, posteriormente nos metemos de lleno en analizar el partido. Diegue Cerrajeros Especialistas en aperturas, colocación de cerraduras y muelles hidráulicos, mandos a distancia y todo tipo de accesorios relacionados con su seguridad. Amplia experiencia en el mantenimiento de comunidades, centros oficiales y domicilios particulares, distribuidor de cerraduras de alta seguridad y servicio técnico de cajas fuertes. Reproducción de todo tipo de llaves de seguridad y de vehículos. Diegue Cerrajeros, experiencia para su tranquilidad. Porque una sonrisa bonita es sinónimo de salud y bienestar social. En el Centro Dental y Estética Jesús María, el doctor Tomás Paez Especialista en Implantología y su equipo de profesionales les ofrecen todas las especialidades en el mismo centro, aplicando la última tecnología. Centro Dental y Estética Jesús María. Tu sonrisa, nuestra mejor carta de presentación. Pues estamos en Puebla Escuadra, estamos en Onda Mezquita Televisión, nos pueden seguir por la TVT tradicional, también por las redes sociales, por nuestro canal de YouTube, Onda Mezquita TV, también nos pueden seguir en AhoraCordoba.es, en streaming, en cualquier parte del mundo, nos pueden ver en este programa internacional. Toni Cruz, Paco Roja y Rafael Sedano, para hablar del Córdoba en el día de hoy. Primero, resumen del partido, del triunfo entre el Córdoba y el Sevilla Atlético. Pues Toni, ¿tu resumen del partido? Bueno, un comienzo muy equilibrado, muy táctico, los dos equipos se estudiaron, fue, bueno, yo creo que el típico partido que para la grada aburre, para quien lo quiera analizar de un punto de vista técnico-táctico, entretiene. El encuentro fue muy igualado hasta el gol del Sevilla, que fue ya prácticamente a la media hora, yo creo que no hubo prácticamente ocasiones de peligro en ninguna de las dos áreas, y se rompe, como veremos ahora, en un error del equipo cordobesista, una jugada que termina la banda derecha, y en esa banda llega muy solo el futbolista del Sevilla, Lara, uno de los peligros, un puñal por el costado diestro, que hizo sufrir mucho a Jesús Álvaro, y al final pues termina con la mala fortuna de que el balón lo termina introduciendo un Xavi Molina en propia puerta, el Córdoba reacciona muy mal al gol, y sufre, porque ahí en ese rato, en ese cuarto de hora del primer acto, el Sevilla Atlético pudo haber hecho más sangre, me preocupó del primer tiempo varias cosas, primero, la incapacidad de generar peligro del Córdoba, segundo, la fragilidad, estamos viendo el gol, el cambio de orientación es muy bueno, el control es fantástico, como llega a pura línea de fondo, y bueno, el autogol de Seymourinho una desgracia, pero más allá de eso, me preocupó la falta de profundidad del Córdoba, nada por la banda de Frank Gómez, muy poco por el otro costado, entre las cosas porque de las cuevas no es interior, se va más al centro, o más bien es interior, más que extremo, y bueno, afortunadamente la segunda parte, el cambio de Chus Herrero, la entrada de Iván Navarro, mejora muchísimo las prestaciones del conjunto, hace que, primero, el Sevilla se encuentre mucho más incómodo con el balón, y también empieza a sufrir poco, porque lo cierto es que, hasta, como bien ha dicho el profesor Sedán, hasta la expulsión de Becerra al Córdoba, tampoco generó incertidumbre en el área rival, llega el gol, que ahora después veremos, que es una acción afortunada, un saque de esquina, eso sí, muy bien lanzado por de las cuevas, creo que hay falta, en esa acción, falta de Pío Bacari, por cierto, la expulsión de Isabel Becerra, tampoco me parece que sea lógica, porque el balón iba claramente, ahora vamos viendo, cuando saliendo la imagen, las vamos analizando como esta, para mí en absoluto, para los tres que está ahí empateado, ¿Roja? Roja, para el profesor es Roja, ¿Peserra? Sí, Roja, para mí no, para mí tampoco, porque la pelota va hacia afuera, es que yo creo, el árbitro lo que entiende es más, pero si no es la pelota que va de para afuera, eso es, para mí tampoco, es que va al tobillo, pero acá hay defensa, acá hay defensa, y ahora, ha analizado una jugada también clave del partido, para mí hay falta de Pio Bacari en esta acción, de hecho fue lo que provocó la expulsión de Gallardo, porque provocó airadamente, y esto ya termina de cambiar el encuentro, lo están agarrando, es jugada de pillo, jugada de estas que con el VAR, pues probablemente no hubiera subido al marcador, pero bueno, afortunadamente no hay VAR en segunda B, el balón entra, y eso es lo importante, lo comido por lo servido, la expulsión no fue, este gol quizá no debería haber subido, pero bueno, al final, este gol termina de despertar al Córdoba, que ahora sí empieza a presionar de verdad, incluso más futbolista menos, y esto es un jugadón, este es un auténtico jugadón de Javi Flores, porque es un yo me lo guiso, yo me lo como, por la izquierda, Pulené de fondo, la pone con la zurda, faltó ahí el acierto, no me ha tocado en una distancia, pero ahí apareció de las cuevas, Pastor el portugués de Jalance rechaza, lo vemos, y ahí apareció Navarro oportunista, pero cuando funciona Javi Flores, Javi Flores funciona, cuando juega por delante de Imanov, cuando tiene el balón, cuando se ofrece para que se lo dé, y cuando hace desmarca de ruptura, como es ese desmarca de apoyo, y ese futbolista, ¿cuál es la posición de Javi Flores para el profesor? Ahora mismo es por delante del hombre clancla, por delante del hombre clancla, ahora si la pone de media punta, y se queda allí pegado a pie o pa' cara, y no sirve. La posición que hay del partido, Paco, ¿para dónde llamas verdad? Sí, sí, pues además es muy importante, por el partido que se salva, los dos puntos que salva, y por lo que significa para el domingo que viene, para el chaval. Esto da confianza a un jugador que viene del filial, que no es el segundo portero, es el tercer portero del Córdoba, y esto para próximos partidos, es que le da mucha moral. Y además, la dificultad que tiene el momento que entra el chaval, que es que no entra en un partido que van 2 a 0 ganando, o 2 a 0 perdiendo, que ya no pasa nada, sino que entra en un momento muy difícil, para un chico que no ha tenido experiencia prácticamente ninguna. Normalmente los entrenadores, cuando hacen cambios para que entren gente de la cantera, o entre un chaval que es público, son cuando están los partidos decididos, y este chaval salió como un flan, lo que pasa es que eso le dio una prestancia, le dio una fuerza y una energía enorme, porque para don Cervé es un portero de primera división. Paco, conocedor de cantera, ¿qué te parece la cantera del Sevilla Atleti, o cómo se comportó en el Arcángel? Mira, lo mismo que pasó con la del Cádiz B, que han sido los equipos, digamos, más adultos que han venido, porque de verdad dieron toda una lesión de lo que es mardullería, pérdida de tiempo, etc. Pero es que eso es la cantera del Sevilla desde pequeñito, o sea, que yo llevo muchos años jugando contra ellos, y es que los juveniles y demás juegan, es que juegan así, juegan, no les puedes tocar, siempre están cayendo al suelo, siempre están, y entonces la verdad en ese aspecto me decepcionó, e incluso yo creo que ellos, ellos quizás perdieron parte del partido también, porque se dedicaron más a defender el 1-0, de esa forma que con el balón. Mira que a mí, tanto me gusta que mi equipo juegue a ese fútbol, o sepa manejar ese fútbol, como me gusta ganar a este tipo de equipos. Es decir, si el partido de ayer tuvo su matiz de espectacularidad, fue en parte por lo que dice Paco, por la forma de entender el juego del Sevilla Atlético, competitivo, perdiendo tiempo, llevando al extremo ciertas situaciones, eso puede que visualmente diste un poco del tipo de fútbol que se entiende como estético, pero a mí particularmente que lo hiciera mi equipo, me gustaría, y de hecho cuando el Córdoba lo hace, lo aplaudo, porque creo que el objetivo último, el objetivo último es sumar los tres puntos, nadie se acordará de un partido atropellado del Córdoba, o así deslavazado, siempre y cuando haya sumado los tres puntos, y segundo porque al final la liga es muy larga, y si a esto podemos jugar todos, hay que aprender cuanto antes a hacerlo, y ganar por supuesto, me gusta más ganar a este tipo de rivales. Rafael, que importante es encontrar una dinámica, ya ganes mejor o peor, es que vas ganando casi sin querer incluso, y eso es muy importante, tú que has vivido muchos partidos, que aun en los momentos malos, dices, hemos ganado, y eso también es de equipo campeón. Hemos ganado, porque se hicieron las cosas bien en la segunda parte, porque el entrenador revolucionó el equipo para ganar. Tú no eres de dinámica, dices, aunque me equivoque, sé que tengo algo que me va a hacer ganar. No, si te equivocas no te hacen ganar nadie. Aquí en el fútbol, el que se equivoca, para... Hombre, puede ocurrir un día, pero no. puede ocurrir un día, pero por hábito no. Ahora, ¿qué hace Moutinho para perder tiempo? Pues que se lleva el balón cerca del córner, como tiene calidad, porque es un futbolista con calidad, lo que le falta es ritmo de competición, pero hizo tres o cuatro cosas de calidad, de buen jugador, pues la mantiene allí, la soba, la va para allá, la va para acá, y eso es una forma de ganar los partidos. Ahora, otra forma de ganar los partidos no es la que está contando del Sevilla Paco, porque el Sevilla, que yo lo conozco, y él lo conoce también igual, igual que yo, lo conozco desde que jugábamos contra ellos, que jugaba Gallego, Bancalero, y toda la basca esa, hace 60 años. El Sevilla ha hecho con los árbitros lo que ha querido, y todos han sido caseros, 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 y protegidos. Ahora Paco, que es un equipo muy protegido, en Andalucía, sobre todo en categoría de segunda B, tercera, ¿verdad? A mí me han hecho partidos con el ruto en tercera división, que no veas, con Jiménez de lateral izquierdo, le puse a los hermanos de Torrarbo, que eran velocistas, porque el otro entraba como un cañón, para que se hiciera así en largo, y al final, digo al final... Y Paco también recientemente, ¿verdad? Sí, sí, pero yo me quedé, un minutillo para abundar un poco, con el tema de Javier Flores, para que la gente lo comprenda un poquito más gráfico, fijaros, por ejemplo, en el Valencia, el Valencia, rara vez, junta a Coquelén y a Condovia, sino que cuando juega parejo, siempre juega con uno de los dos, y parejo se descuelga. Y todos los equipos. En Sevilla, Vanegas, hace lo mismo, cuando juega con Fernando, el brasileño y demás, entonces, Tomás, en el Atlético de Madrid, lo están haciendo ahora muy bien, porque es que además, es que perdemos dos futbolistas, o sea, perdemos, que Javi, perdemos al futbolista creativo. ¿Tú quieres decir que Javi Flores lo ve mejor acompañado al medio centro y que se descuelgue? Hombre, ahí lógicamente, lo que gana en ofensivo, también lo pierde un poco en defensivo, pero bueno, en la vida, y el Viernes, que es el jugador de la categoría, o del Córdoba, que más balones recupera. Que parece que tiene ese halo de ofensivo. No puedes perder defensivo, pero gana en ofensivo. Pero que es el jugador que más recupera. ¿Tú sabes las veces que llegó el Córdoba en la primera parte? Una en el minuto 27. Y no generó ni construyó nada. Y fue un petardo de equipo. Sin embargo, con que ponga a un futbolista que sabe lo que trae entre manos, que técnicamente sea superior, y que sepa monopolizar el fútbol ofensivo, y que sepa darla entre hombres, y que sepa ocupar los espacios. Y hacer lo que hizo en el gol del Córdoba. Yo creo que la idea que vosotros estáis defendiendo, yo estoy de acuerdo, en la posición de Javi Flores, yo creo que no hay nadie, o poca gente puede entender que no es la que estáis diciendo. Es que yo creo que también el ACNE estaba muy condicionado por la baja de Willy. Yo creo que en condiciones normales Willy ocuparía... Y de Valverde también. Y de Valverde. Pero Willy es diferente a él. El que puede jugar... No, ya claro. Sí, pero para el sistema es un 4-4-2. Flores, Flores, no es el 4-4-2. No, claro. Luego te voy a preguntar, Rafael, ¿qué once hubiese sacado cuando damos el gráfico? Vamos a escuchar primero a Raúl Arne, técnico del Córdoba, resumir así el partido. Hasta el gol de ellos, ni nosotros ni ellos. No estaba pasando nada. Hemos tenido nosotros de hace Pío Bacari, que creo que podía haber apurado más de acción. y luego el regalo del gol de ellos. Luego sí que ellos han pasado a ser dominadores hasta el final de la primera parte y la segunda creo que ha sido totalmente nuestra. Tanto con once y luego con diez ya... Son unas máquinas estos. Echa un corazón, calidad. Iván nos ha ayudado. Victoria que nos refuerza mucho ante un rival complicado que ha intentado jugar como un equipo muy, muy adulto y lo siento por ellos, pero les hemos dado de su medicina. Y hablando de Raúl Arne, Toni, ¿cómo ve ahora su expulsión, que no puede estar en el banquillo de ante el filial? ¿Y cómo viste que él defendiera a sus jugadores? Y ahora vamos a escuchar por qué le expulsa. Bueno, dentro de lo que cabe ha habido hasta suerte en el sentido que si Agnés no puede estar en un partido que sea la ciudad deportiva del Rosal porque me imagino yo no he estado en ese campo pero tal y como lo he visto por televisión es una ciudad deportiva no va a tener casi problemas para dirigir desde cerca del banquillo el partido. No es lo mismo que estar en el banquillo evidentemente pero me imagino que no será complicado. La expulsión, bueno, hoy nos lo ha comentado en Copay hemos tenido en Copay y nos lo ha dicho que al final en cierto sentido lo puede entender como una propia estratagema. Él vio que el Sevilla Leticia había calentado el partido hasta un extremo y a partir de ahí pues él llegó al momento en el que al ver que uno de sus jugadores con el trafidel le estaban insultando desde el banquillo pues él salió a defenderlo y de paso aprovechó para embarrar un poquito la situación en un momento en el que le convenía al Córdoba que se embarrara que se generara tensión que se parara que se tardara en sacar de centro todo eso según dijo Arnés fue una estrategia que él llevó que él ejecutó y que ese precio que tiene que pagar que será uno o dos partidos sin poder dirigir al partido del banquillo pues a su juicio bienvenido sea si eso permite los tres puntos. por la segunda parte que ha hablado como es una de las herramientas que tiene un entrenador el entrenador tiene una herramienta porque no olvidemos que el que lleva el control del partido se llama entrenador y el que lleva el control del juego se llaman futbolistas entonces el entrenador tiene una herramienta como son el cambio del sistema dentro del mismo que había como hizo el otro ayer que cambió el sistema en el mismo partido los cambios el perder tiempo en esto pero y en calentar el partido así no en calentar el partido así de acuerdo que hacía falta calentar que fue enfriado lo mismo que le he dicho que estoy de acuerdo en lo que hizo en las posiciones del campo y que cambió todo y que se la jugó se la jugó de verdad para ganar el partido y estoy de acuerdo con él no puedo estar de acuerdo con él en esto no puedo estar de acuerdo el entrenador del Sevilla Atlético se mete con un jugador suyo y no lo defiende pero eso no es la forma pero defiéndelo de otra manera tú cállate es que ahí hay que aguantar ahí hay que aguantar los que nos dedicamos a esto tenemos que aguantar nosotros no podemos irnos pa 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 como el de lo viedo ese que se va para pegarle a los árbitros hasta los domingos entonces eso no puede ser y Paco como lo vio esa esa acción de ir a defender a un jugador con el entrenador de otra manera de otra manera hombre está digamos lo conveniente y lo ético lógicamente como ha explicado Toni es un Simeone que hay otros futbol también que hay que manejar y demás luego lógicamente no podemos alabar una actitud así como no puede alabar a un futbolista que haga un provoque una expulsión y demás luego también es muy fácil juzgar a la gente estando aquí sentadito en esos momentos se tienen 200 pulsaciones por minuto y demás y son cosas que pasan es algo impulsivo lo mismo que le pasó también a Gallardo que vino hasta hasta el cuarto bueno al cuarto perdón a Liniers y allí también y demás los profesionales nos tenemos que aguantar que sí que ya pero bueno pero ahora podemos perder los papeles vamos a escuchar a Azné y después seguimos hablando de esa acción pues que mira me voy tranquilizando con el paso de los años pero si tocan a los míos eso no y que insulten a los míos eso tampoco y me he ido para allá porque ya el partido era caliente yo también tengo mi pulso aunque tengo que estar tranquilo pero cuando he visto que se encaraban con Fidel pues no me da la gana y he ido allí y lo único que le he dicho que a mis jugadores es que no les dijera nada el Liniers ha dado la gana de expulsarme pues ya está yo no he dicho nada solo que no insultaran a mis jugadores y lo haría otra vez porque se merecen esto y más lo haría otra vez Tony lo haría otra vez claro sí a ver estás dos contra uno no 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 a ver esto tenía que haberse contenido no, sí que tenía que haberse contenido cuando tú que dices que ves bien que definas un jugador y que metas yo estoy al 50% al 50% te ha dicho que está bien no, vamos a ver volvemos al mismo debate todo se puede hacer para ganar hombre vamos a ver yo no sé el pulso de la opinión pública ahora mismo el buenismo en el tema del fútbol ahora mismo es muy bonito hablar del juego bonito vamos a ver el fútbol es ganar y el fútbol es competir con los medios que tengas para ganar se puede jugar se puede jugar muy bien al fútbol jugando como lo hace un Barcelona con el balón al raso y tocando y llegando combinando se puede jugar muy bien como juega el Getafe se puede jugar muy bien como juega el Sevilla o como ha jugado siempre el Sevilla lo importante siempre es tener muy claro lo que se quiere y yo creo que si Arné lo hizo porque tenía claro que era el mejor camino para llegar a los tres puntos bendito sea si lo hizo movido por un... que es jugar bien perdona es que no hay una forma jugar bien que Quique Setién dice que jugar bien es lo que hace y yo discrepo porque jugar bien lo puede hacer en la tónica de Toni jugar bien es ganar jugar bien es ganar claro ganar ganar es fundamental si no nos metemos el segundo gol y eso salimos todos rajando de allí y sin embargo ¿qué pasó? que no se jugó bien en la primera parte se echó la primera que no es la primera vez que el Córdoba echa por la borda la primera parte no es la primera vez que el Córdoba se repliega posiciones de partida de medio campo para atrás y siempre las primeras partes todos los domingos no es la primera vez que no presionamos arriba y ahora con los dos delanteros que tenemos debemos de presionar arriba y todo este tipo de cosas que hay que corregir Toni en cuanto a eso las primeras partes perdidas ya este año y Arnés en eso no se da cuenta de por qué no saca al equipo más desde primera hora si luego ve que sacando al equipo hacia delante esa es la calidad en otros partidos te diría que sí que tal vez ahí se equivocó quizá ayer por la reflexión que he hecho antes no sea el mejor ejemplo para decir por qué no lo hizo eso desde el principio yo creo que las precauciones que tomó al principio que adoptó al principio fue precisamente porque el Sevilla Atlético y eso me consta su idea original era aprovechar si el Córdoba salía en tromba o salía a presionar arriba y buscar rápidamente la velocidad de Carlos Álvarez de Pejiño de Lara poder es muy bueno y poder es muy rápido entonces un pelotazo arriba si la defensa está muy adelantada con Chus Guerrero que no es igual de rápido que Jay Taylor podría haber costado un susto pero es que eso no lo has hecho es que lleva haciéndolo mucho tiempo sí pero que en este caso en otros partidos sí es verdad que tal vez debiera haber buscado un poquito más o haber metido un poquito más es totalmente diferente de lo que ha pasado como dice Tony en otros primeros tiempos y luego es que nunca valoramos al contrario que venían de sacar 10 puntos de 12 de sacar 9 de 9 y de ganar a la Cartagena en su campo y en el campo del Sevilla Atlético el Sele es por el Sevilla Atlético como que nosotros tendrás que contar estamos hablando de que el equipo tiene unos puntos negativos que sí claro que lo hace todos los domingos todos los domingos y todos los domingos perdemos regalamos 45 minutos y esto no puede ser porque va a haber infartos de miocardio por todos lados dos nombres propios Llama y Iván Navarro para quien no los conozca se los presentamos lo escuchan analizan el partido y luego vamos a hablar de ellos El partido sabíamos que era un partido complicado un futbolista de bastante talento jóvenes pero bueno que lo que se ha dicho en la previa que si tenían un partido era un partido complicado y al final lo que os he dicho todos sabemos que este estadio empuja y es el jugador número 12 y permite permite crear situaciones donde si no estuviesen no las habrían y no hay muchísimos presiones del jugador Bueno yo creo que una característica de estos filiales es que suelen entrar fuerte en los partidos sobre todo yo creo que soy atlético por la característica de sus jugadores son chavales que juegan de una manera muy intensa y así ha sido la primera parte yo creo que han estado un poco más enchufados nosotros han hecho reflejar el marcador al final y bueno sabíamos que el ritmo no lo iban a poder aguantar todo el partido y sobre todo aquí en casa con el apoyo de los nuestros y creo que al final iba a dar resultados si salíamos más enchufada la segunda parte y bueno yo creo que así ha sido y bueno eso ha llovido Pues ya conocen primero era Llamas este es Iván Navarro posteriormente vamos a hablar de ellos ahora vemos las claves del profesor Sedano y vemos por qué el Córdoba le ganó al Sevilla Atlético vamos a ver la pizarra del profesor Sedano vamos a ver por qué el Córdoba resumiendo el partido qué clave hubo a lo largo del mismo y por qué el Córdoba ganó porque también fue perdiendo y qué significó la expulsión de Cerras primera clave Rafael la vemos en pantalla la desgrana a los telespectadores la cámara la tiene aquí abre ahí más la pizarra y vamos viendo la primera Navarro jugador del Córdoba revolucionó el partido en la segunda parte marcando el gol del triunfo no sólo por el gol sino que revolucionó el partido ¿verdad? no sólo por el gol revolucionó el partido ¿por qué revolucionó el partido? porque le dio energía al equipo porque tuvo personalidad porque hizo cosas que no se habían hecho en ataque porque tuvo desmarque de ruptura porque tuvo cambio de ritmo y porque realmente me gustó y cambió la mentalidad en ataque ofensivamente del equipo que el chaval está entrando por dentro ocupando con Cuevas con Cuevas haciendo aquí él haciendo aquí y el gol Cuevas que no parece que hace nada pero como tiene tanta calidad fue el que le digo toma y métela pero que este es el esquema de salida del equipo que cuando él mete el gol este desaparece de aquí aquí mete a Molina aquí mete a Flores aquí mete a Imanol aquí mete a Putinho y aquí mete a Cuevas y aquí mete digo a Navarro y aquí mete y entró bien de segunda línea ¿verdad? es que hay 10 claro que hay 10 porque echaron a Serra Rafael es que estaba hablando de Navarro de Esparpajo personalidad le augura un buen futuro a este jugador aquí en el Córdoba le augura un buen futuro ¿verdad? le augura un gran futuro un buen futuro a ese chaval y hay que darle minutos a este futbolista hay que darle minutos hombre que ha venido para ayudar cuando se recupere Valverde que ha venido a ayudar pero ya pero ha venido a ayudar a la Córdoba B pero por encima de todo los objetivos son del Córdoba ayer si se va con el Córdoba B y ganamos en Betis B y perdemos nosotros que ganamos con esto este futbolista junto con el portero fueron fundamentales junto con Flores y también los cambios de Arnés ¿por qué fue valiente Arnés? fue valiente Arnés ¿por qué hizo esto? así se quedó el equipo es que quitó un hombre de atrás jugó con Tresna más ahí es que jugó con Imanol de Ancla y con Flores aquí es que jugó con Mutiño aquí y con el chaval este Navarro aquí y con Pío Bacari aquí y esto esto quiera o no quiera asume un riesgo ¿por qué metió al Sevilla Atlético en su campo? con 10 jugadores porque este futbolista cogió la manija ¿cómo se llama? cogió la manija el Flores este empezó a construir empezó a tocar aquí empezó a tocar aquí empezó a profundizar ¿y crees que sin la excursión de Becerra no hubiese ocurrido? pues no hubiera ocurrido a lo mejor porque no hubiera quitado y no hubiera jugado con Tres hubiera jugado con Cuatro y el Molina este hubiera seguido con Imanol aquí entonces el tema no hubiera ocurrido nada aquí ocurre cuando este hombre lo quita acertado en los cambios entonces como vemos ya en la clave acertado en los cambios viene Flores aquí atrás porque Flores aquí al lado de Pío Bacari no pinta nada y que un Molina y el otro son dos futbolistas de las mismas características más o menos y no entran en ataque ni en la sorpresa y estaban perdidos aquí entonces cuando este entra aquí ya y quita a este y juegas con Tres aquí entonces y luego el chaval este que la mordó porque además este chaval estaba motivadísimo porque es bético desde que nació y eso no lo digo yo lo ha dicho él en la prensa yo fui bético y estaba loco por meter un gol al Sevilla Atlético eso lo ha dicho él y le salieron las cosas y gracias a Dios que el chaval le salió esto y el paradón ¿no te gusta que Córdoba juegue con dos pivotes defensivos? porque Aymanol lo considera defensivo porque si él juega con dos pivotes defensivos resulta que con las bajas que tiene el Córdoba ¿a quién hubiese sacado? perdona con las bajas que hubiera tenido el Córdoba hubiera sacado a este chaval aquí al chaval este del Tarragón al que hubo aquí a Xavi Molina a Molina y Manol con Javi Flores y Manol con Javi Flores por delante y Manol aquí de ancla por delante este Guzmán aquí pero esto inicialmente Guzmán aquí Guzmán no será Gómez y Gómez aquí en la derecha Gómez salió Gómez en la derecha pero yo en vez de Gómez teniendo mutiño yo meto mutiño yo venía de la adhesión venía muy tocado pero no que eso no es lo demás ya estamos en el mismo problema de siempre saca los 50 minutos y luego lo quita que es lo que hizo Cidá el otro día con el chaval que lo saca 60 minutos y luego lo quita pero ¿para qué quieres sacar mutiño cuando vas perdiendo? sácalo cuando vea inicialmente y luego cuando ya esté cansado lo quita y saca a Gómez o saca a Navarro o saca al que tenga que sacar de todas maneras pienso que el entrenador estuvo fenomenal Llamas también clave su parada menos la expulsión en la expulsión estoy de acuerdo Rafael estamos ya en la última clave Llamas la parada de Llamas la parada hizo olvidar solo por la parada la parada y que el chaval ya no le llegaron más pero es que eso era ganar el Sevilla Atlético es que si ese chaval no hace el paradón que hizo dice que lo está entrenando que está entrenando mucho eso a mí me han hablado bien del chaval es un poquito bajito es un poquito bajito pero me han hablado muy bien del chaval pues vamos a ver el once que saca el entrador analizamos también qué es lo que podría haber hecho Toni tu análisis del once que hubiese hecho si Javi Flores lo pones de media cuenta ¿qué opciones había más? claro es que las bajas sensibles condicionaron mucho al Né no estaba Jetei no estaba Valverde no estaba Willy bueno a ver el once se puede entender como lógico atendiendo a que Fran Gómez era el futbolista que solía entrar por Valverde por la derecha pero a mí me convenció bastante más Iván Navarro que Fran Gómez prácticamente Fran Gómez no tuvo mucha presencia en ataque no tuvo nada bueno yo es que atendiendo a la dinámica sí claro evidentemente esto es hablar a posteriori aún así con todo me habrían hablado muy bien de Iván Navarro Fran Gómez de momento todavía le queda mucho para aprender todavía no le veo mimbre o no le veo por lo menos tiene proyección pero de momento no le veo como para titular en el Córdoba Iván Navarro ha tenido un rato y lo ha aprovechado bien me gustó mucho y Manol en el partido de ayer me pareció un jugador que a mí durante la temporada me ha convencido solo a ratos pero para mí ayer fue uno de los mejores del partido sino el mejor quizás hasta la entrada y Manol quizás hasta la entrada hasta la entrada de Iván Navarro del resto bueno de las cuevas en la primera parte no apareció prácticamente pues que de hecho el equipo en la primera parte no tuvo práctica de presencia de medio campo para adelante y bueno Robles no tuvo tanta proyección como partidos anteriores Jesús Álvaro estuvo nervioso creo que juega mejor fuera que en casa y tal vez eso sea algo que haya que apuntar en el debe de la propia afición del Córdoba que la tiene tomada con él y creo que no es una medida inteligente que particularice la crítica de un solo jugador ¿qué te pareció? que ya a los 30 minutos estuviese recibiendo pitada un jugador del Córdoba mal mal porque eso no apoya de hecho hubo igual que hubo dos partes creo en el campo hubo también dos partes en la grada yo creo que en la primera la afición no estuvo bien porque bueno como has comentado a partir hasta el minuto 30 y sobre todo a partir del gol no estuvo con el equipo estuvo contemplativa incluso pitando por momentos y en la segunda parte sí se metió en el encuentro sí entendió la idiosincrasia del choque la dificultad y Maxime ya cuando fue expulsado Becerra en el momento que se expulsa Becerra la grada sí que es la grada del Arcángel que achucha que empuja que mete a los jugadores que acongoja al rival y fue determinante o sea es incuestionable que a poco que esos ayer casi 10.000 aficionados achuchan a favor de de corriente pues el equipo funciona mucho mejor y eso lo notó el Sevilla Atlético también y Paco con las bajas que tenía el Córdoba Valverde Jordi Tour Willy Jetey Moutinho que llegaba renqueante es lo que había ¿verdad? sí es lo que había o sea que es muy bonito te repito una vez más hablar posteriori porque claro ahora estamos hablando todo que si hubiese salido de inicio Iván Navarro pero que eso no lo sabíamos nadie ni siquiera el mismo entrenador porque tampoco Iván Navarro no el chico de la cantera que viene de principio de temporada que lo conocen perfectamente y demás si estoy un poco con Rafael de que yo soy un poco más participado cuando hay un jugador que viene de una lesión sacarlo del principio y luego hasta donde hasta donde llegue porque si luego lo saco después y se vuelvo a resentir me quedo con 10 jugadores pero vamos estos son pequeñas matizaciones y el equipo era lo lógico que hubiéramos sacado un segundo Rafael porque ha hablado que te gustó como movió el entrenador el banquillo vamos a ver como movió el banquillo y Pago como hizo Arnés para darle un giro de tuerca al partido que te pareció bueno ha metido a este chico a Iván lo metió un poco de carrilero izquierdo para poder jugar con tres defensas y esté apoyándolo Chabac lógicamente estaba pletórico además había jugado había salido de refresco en el descanso y ayudó también bastante entonces el cambio de herrero estaba cantado que ya lo hizo en el descanso y luego ya con la expulsión de Becerra se la tuvo que jugar y entonces él metió las tres defensas con apoyo por la izquierda del chico este y la sustitución de Álvaro pues bueno tenía que quitar a alguien y lo más lógico era poder quitar al que ya ofensivamente no le iba a hacer para nada y encima pues por desgracia como hemos comentado y si quieres volvemos a comentar no estaba siendo del agrado del público Llamas te pregunto por Llamas que sabe de este portero yo la verdad lo he visto poco lo he visto no más que una vez con el Córdoba B y la referencia que tengo la verdad no era mucha o sea que mentiría si te diera que tengo grandes referencias sé que es un chico que lleva ya la cantera un tiempo que vino me parece que del Atlético Lucentino y que bueno y que lo más importante más que la referencia es te repito la importancia tan enorme que ha tenido para él para el partido domingo siguiente la parada que hace si Rafael lo he dicho y lo voy a repetir porque a mí las cosas que cuando los entrenadores hacen cosas diferentes cuando los entrenadores hacen cosas arriesgando y diciendo esto lo puedo ganar y esta es la única forma porque claro es que estaba salió muy limitadito salió muy limitadito y cuando hace cosas tengo que repetirlo hay tres cosas importantes ahí ¿cuáles son? primera la situación de Flores esa es la que cambia todo a nivel ofensivo segunda jugar con una línea de tres es un riesgo y máximo con jugadores rápidos como el Sevilla Atlético y lo hace y tercero sacar Navarro y a Llama que fueron los que revolucionaron el partido hablando de Llama el propio jugador hablaba al término del partido sobre su actuación como premio yo no lo he medido ha sido insistivo a lo que practicamos todos los días y he tenido la fortuna de que se ha dado bien y se ha podido ganar el partido al final no sé si la carta de la normista es un buen apelativo para esta acción pues yo contentísimo desde luego por el debut porque el equipo ha podido remontar un partido que era complicado y bueno la acción última anecdótica y eso muy contento bueno pues he tenido la suerte de que ha sido bastante rápido el entrar al campo y la falta de la cercana no me ha dado mucho tiempo a pensar o imaginar mi historia ha sido bastante rápido meterme en el partido y creo que me ha ayudado pues a ver ha sido ya te digo yo catalogaría de un sueño y bueno no tiene miedo porque el porter está a un nivel impresionante y ha ayudado al equipo a mantener ahí la pugna por los play-offs y ahora está dentro hemos hablado de Llama y Paco Iván Navarro ¿qué puedes decir también de este jugador? bueno yo tengo bastante amistad en todo caso porque casi he acompañado de profesión y demás con Diego Delgado y me había ya me hablaba muy muy bien o sea antes del partido me dijo que eso que era un jugador que quizás estaba con más porque como también ha apuntado Rafa es un jugador que no es que debute en segunda vez un chavalito que viene sin experiencia y demás como puede ser con Fran Gómez que Fran Gómez antes de juiciarlo también lo que no podemos olvidar que tiene 17 años y en la primera parte no hizo nada positivo en ataque pero si es verdad que se hinchó de 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 trabajar para el equipo y de tapar defensivamente y sobre todo eso que tiene 17 años entonces este chico ya ha jugado en segunda vez ha marcado goles en segunda vez ha marcado goles al Badajoz ha marcado goles no sé aquí en otro o sea que dentro de su juventud pues tiene una cierta experiencia y la verdad que le salió todo redondo está muy maduro está muy maduro tiene mucha personalidad además salió el de parpajo porque es bético y quería meterle un gol a Sevilla y se salió indignado y además le ha dicho el chaval que es bético desde que nació y Tony y hoy de Iván Navarro bueno pues es que no me parece un jugador del Córdoba B es decir me parece que lo ha fichado el Córdoba B pero es un jugador que ha jugado ya en el Betis Deportivo en segunda división B en consecuencia bueno yo creo que está perfectamente capacitado para tener minutos con el primer equipo cuando se hizo la planificación de este mercado invernal la plantilla parecía coja de hecho lo comentamos y también dijimos que coja en cuanto a primer equipo pero que iban a tener que tirar del Córdoba B en este caso bueno pues la llegada de Iván Navarro ha sido un auténtico acierto y bueno también esta Vera que puede aportar como delantero suplente en un caso de necesidad Moyano aunque sí Moyano aunque insisto creo que hay que tener muy claro que los que tienen que sacar las castañas son los veteranos son los que al final lo vemos porque por ejemplo el partido echando la vista atrás me ha venido a la cabeza el partido ante el Recreativo Granada por ejemplo en los Cármenes que al final no fue tampoco un buen partido poco como este lo resolvieron dos chispazos de Javi Flores y de las Cuevas en este caso en la acción del gol definitivo aparece de las Cuevas aparece Javi Flores sí es verdad que marca a Iván Navarro pero ahí es donde nacen o sea donde los partidos donde se decanta la suerte de los partidos suele ser en las botas de los jugadores determinantes Javi Flores Javi Flores que la gente digo la gente la afición es exigente te exige que estés continuamente llegando a gol y continuamente llegando en ataques sin embargo fuera a casa con que llegues tres veces y metas un gol y te defiendas con orden y te repliegues con orden entonces puedes ganar los partidos que es lo que le está ocurriendo al Córdoba Iván Navarro Rafael Iván Navarro Iván Navarro a mí realmente ayer yo lo había visto jugar en el Villamari en la ciudad deportiva del Betis Luis del Sol lo había visto jugar en el año 17-18 jugó en segunda división y como ha dicho Paco metió goles y jugó 30 partidos por lo menos yo creo que lo mismo que que se le puede criticar que los tres béticos técnicos béticos que han venido que hacen aquí también yo tengo que decir que tengo que aplaudirlos es un acierto tengo que aplaudirlos porque han acertado y si han acertado hay que aplaudirlos ¿por qué? porque eso lo conocen muy bien y lo han trabajado muy bien entonces este chaval es un chaval que puede jugar la media punta perfectamente porque puede ser el papel de Flores de segundo punta de Flores de segundo punta porque es joven Flores lo hacía así cuando era joven no olvidemos que Flores tiene 34 años ya y los futbolistas cuando van cumpliendo van bajando de posiciones y resulta que Flores para mí ahora mismo por delante de un hombre ancla como brújula es fundamental Iván Navarro al término del partido analizaba su actuación y su voto si bueno la verdad que antes del partido se había cumplido ha sido un partido bastante complicado y bueno respecto o sea debido a las bajas que tenía el primer equipo pues bueno yo no tenía que 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 ayudar al equipo con la presencia en la convocatoria y bueno el inicio ha creído conveniente que debía entrar en el descanso me ha dado mucha confianza y bueno la otra que sí que ha sido lo que he soñado si bueno yo vengo de la cantera de Betis además yo soy Betis desde que nací entonces bueno es un handicap un handicap así que tenía muchas ganas de jugar contra el Sebi Atlético cuando tuve la oportunidad de entrar a la convocatoria estaba deseando de jugar y bueno la verdad que he tenido esa oportunidad una vez que me cayera el balón y ayudar al equipo y es lo más importante que el equipo haya ganado pues bueno la verdad es que ha sido una acción rápida yo he intuyo que el balón podría caer ahí Miguel ha chutado el balón que le echaste y bueno le he dado como he podido el balón que lo ha entrado con un poco de fortuna pero lo importante es que ha entrado y ha servido para ganar otro punto pues bueno me quedo con una que me ha dicho ahora el mister antes de llegar aquí que me ha dicho que muchas gracias por haber jugado así por la implicación y bueno me quedo con eso que porque yo venía aquí a ayudar yo estoy siempre dispuesto para lo que sea y bueno yo creo que la gracia no la tienes que dar a mí sino yo a ello por la confianza así que que me quedo con eso hombre yo vine aquí con el sueño de poder debutar un día con el primer equipo primero vine a ayudar a alfilear a salir de la situación en la dejaba y bueno yo creo que la oportunidad me ha llegado antes de lo previsto y yo lo que quiero es ayudar ya sea alfilear al primer equipo si me toca alfilear ayudarlo a salir de ahí y si me toca con el primer equipo a seguir aportando un hidramiento de arena para conseguir el objetivo que todavía está más cerca pero sigue siendo igual de difícil como todos los lunes también todos los viernes el análisis de Juan Antonio Gutiérrez lo pueden seguir en las redes sociales a través del coche vídeo veamos lo que opina sobre el partido ante el Córdoba y el Sevilla Atlético muy buena Rafa profesor vamos a hacer la crónica del partido tercera victoria consecutiva del Córdoba ante el filial sevillista con un nombre propio Iván Navarro el jugador del filial que debutó en el primer equipo el canterano el que salió de la cantera del Betis y que hizo el gol de la victoria en el minuto 88 y también otro nombre propio ya más el debut de la portería tras la expulsión expulsión perdón de Becerra se hizo un paradón en la última jugada del partido en el lanzamiento de golpe franco del equipo sevillista un partido que tiene bastantes lecturas una primera parte como dijo Agné que no pasó prácticamente de nada salvo el gol en primera puerta que hizo que el Sevilla se adelantara pero yo de esa primera parte me gustaría hacer autocrítica porque pienso que el Córdoba en casa tiene que dar bastante más de lo que dio en esa primera parte una segunda parte que todo se puso negro tras la expulsión de Becerra minutos ya 70 quedaban solo 20 minutos para el final se perdía 0-1 quien Mike and Man hasta firmaba ya el empatar el partido teniendo en cuenta que estábamos con un jugador menos pero un gol en prueba puerta de ellos aunque ahora visto parece ser que se lo dio a Pío Bacari y ese gol final fue el éxtasis para esta tercera victoria consecutiva que agupa el Córdoba a la tercera posición adelantando al Yeclano y ya son ahora mismo cuatro puntos sobre el quinto clasificado que es el que no jugaría playoff por lo tanto la distancia ya es más de un partido ahora volvemos a jugar entre otro filial como es el Cádiz B y después los dos partidos consecutivos en el Arcángel ante Algeciras y Cartagena la verdad repito lo importante de los tres puntos es cierto que el Córdoba volvió a hacer una primera parte de lo que por desgracia nos tiene acostumbrados en muchos partidos pero tiró de casta tiró de raza y tiró de corazón para remontar un partido que estaba prácticamente imposible los datos positivos los dos debuts de jugadores del filial que fueron decisivos en la victoria del Córdoba pero no hay que tampoco ensalzarlos porque tienen que ir pasito a pasito y si tienen que llegar llegará sin tampoco meterle expresión me gustaría también mandar un saludo al grupo Corazones Blanquiverdes grandes personas grandes cordobesistas que han cumplido ya seis años son unos amigos todos muy amigos todos y que llevan ya seis años con Corazones Blanquiverdes un abrazo Rafa y otro profesor pues Juan Antonio un abrazo por ese problema familiar que has tenido la semana pasada nosotros pudimos tener aquí en el programa pero este lunes los telespectadores han podido ver cómo han visto el partido entre el Córdoba y el Sevilla Atlético damos paso a la publicidad posteriormente seguimos hablando del Córdoba Llegue Cerrajeros especialistas en aperturas colocación de cerraduras y muelles hidráulicos mandos a distancia y todo tipo de accesorios relacionados con su seguridad amplia experiencia en el mantenimiento de comunidades centros oficiales y domicilios particulares distribuidor de cerraduras de alta seguridad y servicio técnico de cajas fuertes reproducción de todo tipo de llaves de seguridad y de vehículos Llegue Cerrajeros experiencia para su tranquilidad porque una sonrisa bonita es sinónimo de salud y bienestar social en el Centro Dental y Estética Jesús María el doctor Tomás Paez especialista en implantología y su equipo de profesionales les ofrecen todas las especialidades en el mismo centro aplicando la última tecnología Centro Dental y Estética Jesús María tu sonrisa nuestra mejor carta de presentación Pues seguimos en por la escuadra seguimos en una mezquita de televisión hablando de deporte hablando de fútbol hablando del Córdoba Club de Fútbol que ganó por dos goles uno al Sevilla Atlético tercer triunfo consecutivo jornada número 25 y hablando de jornada vamos a analizar los números de esta última jornada con Toni Cruz Paco Rojas y el profesor Ceda nos vemos el resumen de los resultados de la última jornada Toni perfecto ¿verdad? Bueno podría haber sido mejor pero vamos no está mal al final había un partido directo entre San Fernando y Badajoz que demuestra que el equipo paciense pues no no se restablece ¿no? del mazazo del despido de Medinafti ¿no? tres semanas ya que no consigue puntuar ¿no? bueno por lo demás el Marbella ganó un partido complicado en Sanlúcar tampoco fue fácil el del Cartagena que ganó a la balona también por la mínima y bueno es que si miramos la clasificación el Yeclan me volvió a pinchar en este caso en la cancha del Talavera si miramos la clasificación yo creo que ya está claro que hay para mí dos velocidades ¿no? hay seis equipos yo dudo mucho que haya ninguno más que se suba a ese tren que van a luchar por las cuatro primeras plazas y a partir de ahí pues hombre si me dices ahora mismo qué equipos veo más fuertes para estar en esa lucha Marbella-Córdoba Marbella-Córdoba-Cartagena yo creo que van a estar ahí a priori atendiendo a las plantillas que tienen atendiendo a su momento actual de forma si mantienen ese estado si son capaces de mantener su dinámica son los tres equipos que incuestionablemente van a estar ahí entre esos y entre los otros tres pues va a estar el otro que se meta y ya ahí no me atrevería porque si me dices ahora mismo parece que el que tiene más fuerza es el San Fernando pero es que queda todavía trece jornadas y muchas cosas por decidirse qué importante Rafael estar ya a más de un partido del quinto ¿verdad? yo dije hace dos meses no un mes o en el primer programa de enero el primer mes dije si no nos equivocamos en los refuerzos el equipo puede hasta ascender y lo sigo manteniendo porque en los refuerzos no nos hemos equivocado nos hemos equivocado en que eran hombres desde que se cerró el mercado nueve puntos nueve de nueve el que nos hemos equivocado es que los hombres que han podido venir porque esto es un mercado caro y malo que han podido venir aquí llevan mucho tiempo sin jugar entonces no tenían ritmo de competición Rafael mi pregunta era ninguno Rafael mi pregunta pero que juego por hombre y por calidad en el momento que esos hombres cojan el ritmo y entrenen un mes más eso no hay quien los pare al Valverde ese no hay quien los pare ahí porque ese tiene una calidad fuera de normal el Mautiño ese tiene igual de calidad y Pio Macari tiene que tener el tobillo roto para no salir y el Willy ese trabaja enorme y luego si salen chavales de la cantera porque yo en Navarro ese lo dejo yo ahí porque yo el primer objetivo que tiene que tener pero cuando esté Valverde cuando esté Willy cuando esté que lo deje nos estamos quejando de que no tenemos fondo de armario y ahora queremos vamos a ver vamos a ser sensatos por encima de todo está el Córdoba con el fútbol es que el objetivo primero que tiene que tener un filial es ayudar al otro ahora te pregunto por esta premisa Rafael estar psicológicamente a cuatro puntos del quinto importantísimo verdad hace tres domingos como estábamos cuatro y el goberá y el goberá como estábamos hace tres domingos a ver si ganamos al Yeclano a ver si ganamos al Badajoz a ver si ganamos y ya hemos salto pues estamos ganando estamos pegando un salto que no vaya a todo se decide las diez últimas jornadas pero hay que llegar bien situados también a esas diez últimas jornadas hombre lógicamente y la jornada por un lado viene bien porque hay dos equipos que no prácticamente no puntúan y luego aunque gana el Marbella y el Cartagena demuestra que para que seamos nosotros consecuentes también que nadie gana por goleada ni nadie gana fácil o sea que cualquier equipo te complica la vida Marbella lleva creo que son nueve diez jornadas sin perder es que es lo que pasa con el Marbella el Marbella ha firmado a Granero y no juega y lo está llevando y no sale de titular y se ha gastado se ha tenido que gastar un pastor si nos va con nosotros y opina igual que Tony también que todo llega hasta el Badajoz van a ser esos seis equipos los que se jueguen las cuatro y el Murcia que puede tener trayectoria ascendente Murcia está ascendiendo Murcia está jugando y ganando yo para mí esos seis nada más pero esos seis sí esos son los favoritos yo creo que el Córdoba perdón ojo hasta las tres próximas jornadas analizamos ahora viendo la clasificación también próximas tres jornadas vamos a Cádiz y luego dos partidos en casa importantes el Linense los Algeciras perdón Algeciras y Cartagena en casa es que claro a mí no me gusta si se gana al Cádiz B la gente va a ver los dos partidos en casa el Córdoba va a consolidarse definitivamente en zona de playoff vendría Algeciras que en teoría en casa en teoría en teoría porque esta Algeciras no se parece al de la primera vuelta en nada fichado de muchos jugadores y la mayoría de mucha experiencia por eso digo que el Algeciras cuida con el Algeciras pero bueno a priori que lo ve ahí abajo verdad y luego ya bueno el Cartagena es que ese partido Córdoba-Cartagena si se consigue pleno y ya estoy vendiendo el cuento de la lechera ya estoy vendiendo el cuento de la lechera el cuento de la lechera eso no se quiere pero por eso digo que es bonito el panorama lo has dicho creo que en el preámbulo hay que estar preparados también Paco que vamos a perder el partido y que la afición esté tranquila que no hay que lanzar las campanas pero que tampoco cuando el equipo pierda que va a perder que tampoco somos pesimistas no eso por supuesto esperamos que tampoco vamos a perder o no vamos a perder que el año pasado el regueti o vuelva con un equipo normalito y corriente la segunda vuelta se ha perdido un partido nada más o sea que nosotros como nosotros estos partidos los sacamos bien porque ten cuenta que cuando estás ahí bien establecido los nervios desaparecen también o sea el equipo juega es que hay varias cosas este lleva razón en lo que ha dicho hay varias cosas primero que ya no vienen los equipos como venían antes antes campo fenomenal grande el equipo el Córdoba no anda bien no le asungo a nadie no defiende bien y ahora ya no esto ha cambiado cuidado que el Córdoba porque yo lo oigo y yo lo veo y cuidado que el Córdoba ha cambiado que el Córdoba ya no es lo que era que el Córdoba ha firmado futbolista que el Córdoba está vamos ahí con esto y vamos de una manera que no jugaban antes el respeto ha subido y se lo ha ganado y se lo ha ganado Raúl le hablaba de la clasificación y también de cómo afronta las tres próximas jornadas no tengo que pagar una comida no tengo que pagar una comida les dije que si me ganaban tres les pagaba una comida ahora me toca pagar una comida encima encantado de pagarla estamos muy bien porque más allá de si juegas un rato mejor un rato peor yo quiero competir al máximo el equipo está compitiendo y en situaciones de adversidad cuando se nos pone bien bien y hoy era el día para levantar este partido a la heroica como lo hemos hecho tres de tres esperemos la semana que viene poder también sumar pero yo no me cansaré de decir que creo mucho en este equipo porque hoy otra vez con muchas adversidades con muchas bajas como se ha dado el partido hemos sacado un partido muy muy complicado ante un muy buen equipo ante un muy buen equipo y seguimos hablando ahora del fondo de armario porque si hace tres horas nada hablábamos de que miraba al alentador para atrás y no tenía a quien sacar Tony si yo te digo antes de este último partido como a Becerra le saquen la quinta como ves la portería y que análisis se hace del viernes hoy pues ya ves es que esa es la historia es el fútbol es el fútbol las vueltas que dan es imprevisible saca a héroes de manera inesperada es lo bueno de que un equipo esté bien este mismo partido lo juega el Córdoba a lo mejor hace diez jornadas lo pierde a Llamas le meten un gol absurdo Iván Navarro no hace nada es decir el fútbol ganar invita a ganar y competir invita a competir y cuando tu compañero lo hace bien y lo da todo y está metido en el partido pues tú también esa sinergia pues llega afortunadamente ahora el Córdoba está en un buen momento no solo de resultados sino de actitud de compromiso de carácter compite ahora quiero hablar de la competición sentándonos en Becerra se queda con cuatro amarillas puede va a recurrir el Córdoba va a recurrir el Córdoba o sea que puede ser claro porque es que el castigo es doble no es hay que recordar que no es solo que no pueda jugar el próximo partido Becerra sino que al ser roja directa se quedaría percibido se quedaría con cuatro tarjetas por eso sería un doble castigo para el Córdoba pero ahora Paco tú ves la portería mejor cubierta que el viernes o tú no pensabas en que Becerra podía ser expulsado o ver la quinta amarilla quién iba a suplirle bueno evidentemente prefiero que juegue Becerra eso es lógico chicos ya te digo que que ha tenido un buen empujón y luego hay otro portero que yo no he visto jugar pero me hablan bastante bien de él que es Fernando que ha venido junto con este chico con Iván Navarro del Betis tiene más experiencia que llama aunque lógicamente ya después del partido del domingo pues y siendo ya más de suplente todos los demás partidos me imagino que será ya más que juegue y Fernando ahora Iván Navarro que alguien me ha preguntado Iván Navarro si es del Córdoba ya viene libre y es del Córdoba mientras que el chico este Fernando el portero ha excedido tan es así que no pudo jugar cuando ha excedido es por algo no pudo jugar contra el Betis con el Córdoba porque ha excedido la expulsión de Becerra la va a recurrir el Córdoba a la vez justa no ya te he dicho que yo creo que con el VAR no vamos a ver que tampoco es súper injusta no después de una comparación que yo no la veo tampoco injusta pero que yo creo que esa jugada analizada en primera división hombre depende también de lo que ponga el árbitro en el acta si va con si el árbitro lo pone en el acta para el profesor es roja directa yo que quisiera decir que no decir que no yo soy más cordobesista del mundo decir que no pero 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 lo primero que tiene que hacer es Becerra no salir vamos a escuchar vamos a escuchar a Azné escuchamos a Azné ahora analizamos sus palabras escuchamos primero a Azné a colación de lo que ha dicho el profesor hablaba sobre estación yo cuando he visto que salía yo creo que todo el campo veíamos que no llegaba pero digo no te pares no te pares ya porque si te quedas ahí pues adiós creo que podía haber sido una entrada mucho más agresiva ha ido abajo el balón trayectoria del córner no sé el árbitro pues ha decidido expulsarle no sé intentaremos verla bien en imágenes y se puede reclamar por reclamarla pues profesor lo dice Azné dice lo primero ¿para qué sale? pero ya que salga que lo arrolle pero ya que sale que lo arrolle pero muy bien está bien dicho por el entrador pero que lo arrolle pero que pasa que lo arrolle y va a la calle ya está bueno ya pero bueno pero vamos a ver en el ATA nos ha puesto Rafael nos ha puesto por una jugada peligrosa contra todos ha puesto porque corta porque corta una jugada de manifiesta y no es manifiesta ocasión de gol porque el balón va para el córner según la redacción del ATA totalmente recurrible ni dentro del área ni nada el balón si pone que la entrada es por hacer ir malintensivamente y hacer daño pues ya ahí no hay que hacer nada pero eso no lo ha puesto en el ATA por eso se recurre ahora si tú has visto el ATA y no has puesto en el ATA lo que tú acabas de decir ya me callo vamos a ver que dice el comité vamos a ver que dice el comité de apelación por la entrada es que no vea que la entrada hemos hablado también de Llamas y Navarro sobre Navarro el profesor dice que ya hay que seguir contando con él Paco tú seguirías contando ahora con él yo si tengo a todos si tengo a todos tenerlo ahí de suplente para que juegue a la menos 10 minutos 15 minutos creo que al ser un peruicio hay y al ser un peruicio en el B ahora si el domingo no está para el verde no está tampoco no se recupera Willy que yo espero que ya se recuperen todos sobre todo para el verde tú no puedes jugar porque está contra el Cádiz por el contrato por el Cádiz entonces si hay posibilidad de que Chico pueda jugar bastante bueno pero para que sea algo testimonial por ahí porque ha hecho un buen partido y le haga que el Betis el partido yo tendría jugando con el amateur si no no hace falta como dice él pero honradamente pienso que en banda izquierda no hay nadie porque Cueva en banda izquierda está comprobado que no puede jugar luego luego perdón luego hay que ser luego hay que ser un poquito en tiño Coutinho es banda derecha y Coutinho necesita todavía cuando esté Marverde que esté con el fondo de armario que hay que tener que es bueno ahí sentado y sacarlo 40 o 50 minutos pero qué bien que estemos hablando de esto y que no hay nadie no, no pero es que también hay que saber en fuera no tienes más que aceptar los horarios que te pongan pero cuando en casa puedes jugar hay que ser inteligente también entonces el Ceuta yo creo lo pondría el partido el sábado por la mañana no van a poner el número a la del final claro y entonces el mismo Fernando el portero puede jugar el sábado con el filial y de suplente luego con el otro este chico puede jugar con el B el sábado y si hace falta luego necesidades y luego con el otro va con el otro y el otro portero que está lesionado Edufría Edufría lo habéis visto Edufría yo lo vi en San Sebastián de los Reyes y no para ni a los Tazas esa Sebastián de los Reyes no estuvo afortunada pero el año pasado hubo 40 partidos en segunda B con el Español y el Español y hubiese sido el suplente y hubiese sido el suplente Becerra Raúl Azne habla sobre Llamas y sobre Navarro es un revulsivo bueno nos ha dado profundidad nos ha dado calidad nos ha dado el gol de la victoria le conocemos yo entrena conmigo entrena con nosotros el plan era un poco ese desgastarles la primera parte porque él sabemos que tiene un buen mano a mano porque los partidos no son igual del minuto 1 al 90 y él en esas situaciones de 1 contra 1 sí que es bueno y la segunda parte nos ha dado mucho igual que creo que Mou que le hemos forzado porque en un principio no lo queríamos forzar pues también la jugada del gol de la victoria viene de una acción suya ha hecho una llama parada yo no la he visto Llamas en la portería para mucho yo le veo entrenar cada día es que es un porterazo en la portería y además el problema lo tiene en el pie le tendremos que enseñar a chutar porque a mí le cuesta más pero no tenemos ninguna duda de Llamas en portería para una barbaridad pero los porteros están para parar y ha hecho la parada del partido que nos ha permitido llevarlo los tres puntos y último apunte es la entrega del compromiso y el punto honor del que ha hablado también Tony anteriormente me quería dejar este aspecto qué importante es tenerlo en este equipo y no que adolezca que sea un alma que se pasea por el campo claro porque también la gente se identifica es decir yo creo que si hoy el cordobesismo está feliz no es tanto por la victoria que también sino por lo que vio en el campo terminó viendo un equipo entregado un equipo solidario un equipo que lo dio todo hasta el último instante que confió a pesar de estar con uno menos que logró una victoria épica pero insisto la clasificación no es lo mismo que ahora mismo vayamos terceros después de haber estado quinto o sexto durante mucha parte de la competición y ha dado unas sensaciones por momentos muy pobres que ahora que no solo estamos terceros el cordobo está tercero sino además con la sensación de que el tercer puesto es un estuche del que puede salir para prosperar queda mucha competición pero hay que ver el ritmo que lleva el Córdoba y la dinámica que es muy positiva el equipo el Sevilla Atlético venía de de haber ganado tres o cuatro tres seguidos y venía con un buen equipo porque tiene mucha calidad y era complicado el partido era muy complicado como nos encontrábamos nosotros que estábamos sin nadie y se ha ganado un partido que todo el mundo firmaría pero se ha ganado por corazón por alma y por personalidad y por cabellos chavales que han salido ahí a dar la cara Paco, el otro apunte yo quiero hablar de dos jugadores uno que lleva lo que decía antes Rafael que aquí ya no vienen los equipos con la tranquilidad que venían antes para mí es un jugador que es vital importantísimo te ha acertado o me ha acertado cara a la puerta que es Pío Bacari Pío Bacari lo mismo ayer sin estar acertado hace una jugada en el primer tiempo de la nada que a punto está sacó interviene hace un remate que hace un paradón impresionante chiquito Alfonso e interviene con su picardía interviene en el primer gol de Sevilla Atlético pero es que además eso es que es un tormento o sea que eso es todo es un tormento para empezar para el árbitro que eso sí tiene que cuidarse porque ya creo que está con cuatro tarjetas otras cuatro tarjetas también porque venía con tarjetas también de radio y demás y el otro favorito es Álvaro vamos a ver Álvaro el año pasado fue calificado como mejor lateral que había en segunda edición B y titularísimo con el Cartagena este año el chico tiene hay una cosa se le quiere cuando con el entador anterior Quique Martín queremos que sea carrilero no es carrilero y entonces no sea carrilero él tiene un problema él tiene dos problemas uno que apuntó antes Rafael de que de las cuevas meterse hacia adentro no hay quien le haga ayuda y entonces muchas veces es que le crean superioridad numérica exactamente eso por un lado pero lo otro que es lo que más critica la gente es que cuando coge el balón en fase ofensiva normalmente se revuelve para atrás elige malo ¿por qué? primero porque no es carrilero y segundo porque a ser pitado le estamos cargando la confianza que tiene y entonces él no se atreve a hacer un centro aquí pedimos que se le ayude a nuestros jugadores no Tony también tú eres de los que hay que ayudar a nuestros jugadores es que tirapiedras contra nuestro propio tejado no lo veo sentido todo lo que ha dicho está bien pero yo voy a añadir una cosa que lo sabe todo el mundo lo debe de salir porque yo lo he explicado mil veces ya el sistema defensivo de un equipo de fútbol lo componemos todos 11 entonces siempre tenemos la manía y la costumbre de echarle la culpa a los cuatro de atrás en este caso al lateral izquierdo o en el que sea yo no me voy a meter ahora en el que en este caso en la parte de atrás y la parte de atrás si te vienen en manada y te vienen en superioridad numérica por las bandas no tiene nada que hacer por eso el Chava S. Gómez no hace nada no hizo nada o apenas en ataque pero defendió bien y el lateral derecho Robles que es un buen futbolista no sufrió explicado que era sobre el Pundonor y la entrega del equipo Raúl Ané hablaba al término del partido más que eso que yo lo que creo que te dice mucho lo que somos y lo que es este grupo que yo estoy harto de alabarlo cuando todo parecía ponerse peor con un resultado negativo con la expulsión quedándonos con 10 el equipo ha seguido creyendo echado de corazón echado de calidad no hemos querido mover pieza hemos dejado atrás uno para uno y nos ha salido bien la jugada pero creo porque lo hemos intentado hasta el final y más nuestra gente que nos ha empujado mucho mucho que ha hecho que el rival se desconcertara y no pudiera hacer su fútbol y creo que hemos sido mucho mejores si será un punto de partida o no no lo sé pero que victorias así yo hacía muchos años que no lograba una de estas y es algo más que tres puntos y como todos los lunes también todos los viernes Pedro Navarro desde su sofá nos acerca la actualidad que nos vemos en las redes sociales la resume y hoy bastante entretenida y con bastantes toques de humor muy buenas muy buenas muy buenas muy buenas amigos donde me quita ya el lunes y bueno pues estamos otra vez por aquí para comentar como ha ido el fin de semana en clave blanca y verde en las redes sociales hoy venimos dos estoy yo como siempre y está mi refriado es lo que tiene es lo que tiene sale el solecito ya te ven arriba manguita corta y pa a tomar por duda nos metemos en el fin de semana ha sido un fin de semana agridulce os lo voy a explicar porque el sábado bueno empataba el Córdoba Patrimonio de la Humanidad un ambiente espectacular en Vista Alegre tremendo lo que está consiguiendo este equipo que afición porque al final decían bueno si esto es que le ha dado a la gente por esto nada nada la gente ya va con el Córdoba Patrimonio a muerte y eso es lo que es empatamos se dejaron en el camino dos puntos que lástima después de ir ganando tres a uno y ahora tenemos una semana complicada por delante ¿no? porque el miércoles juega contra el Pozo y el domingo contra el Barça ambos fuera de casa bien partido algunos dirán bueno todos los partidos perdidos son dos partidos que ganan su liga vamos a jugarlo vamos a jugarlo ellos tienen que dedicarse a lo que mejor saben a ponerle rila en el campo a dejar a Córdoba en lo alto que puedan y si rascamos algo pues eso que nos llevamos el filial bueno el Betis el Betis Deportivo ganó al filial se corta de esta manera de forma tajante por cuatro goles a uno se corta la la racha esta positiva la mega racha que llevaba el Córdoba B pero aquí no pasa nada seguimos a un punto de la permanencia que es el objetivo así que aquí nadie se rinde y el domingo a las cinco de la tarde pues fue el Córdoba ¿no? ya lo habría analizado ya habría visto los goles ya lo habría visto todo a mí son de los partidos que me gustan la primera parte la verdad que fue un poco tostón fue un fue un coñazo pero la segunda parte qué bonito es el fútbol qué bonito yo personalmente qué forma de celebrar el gol qué forma de salir del estadio qué alegría qué grande ser del Córdoba y la verdad que son tres puntos no, tres puntazos el sábado el domingo que viene pues sabéis visitamos Cádiz hablar un poquito de lo que se ha movido por redes bueno tengo que decir un comentario bueno a medias ¿vale? sabéis que desde aquí pues bueno hemos denunciado siempre el tema de la limpieza de los asientos que las cagaditas estas de de los pájaros hemos puesto vídeos que ustedes ponían en Twitter y demás y ayer mejor dicho hoy he leído comentarios un poco de todo he leído comentarios que me han llamado mucho la atención y la verdad que me han me ha alegrado bastante estoy diciendo que oye que mi asiento lo han limpiado y tal y no tiene una cara como estaba antes y en respuesta pues también el mío sigue igual se han empezado a hablar por sector y demás y se parece ser que han empezado a limpiar unos sectores no ha hablado no ha hablado tiempo ustedes saben ya como van estas cosas pero bueno vamos a darle ese voto de confianza para el siguiente partido que tenemos en casa ya tenemos por favor todos los asientos del arcángel limpio que es lo mínimo que se le puede hacer a lo más grande que en el mundo que es un aficionado del Córdoba en la misma grada bueno pues estuvimos con sorpresa vimos la presencia del mismo jeque y aquí tengo varias imágenes para bueno para que la gente para que le hice gracias varias imágenes para que para que ustedes les veáis que el jeque estuvo allá el mismísimo jeque estuvo allá en la grada del reino el partido poco que hablar quisiera mencionar por supuesto a Iván Navarro que fue el que metió el segundo gol pero también a Llama un portero que yo tengo el placer de conocerlo personalmente es un crack como persona es un crack como portero y ojalá tenga muchísima suerte qué gran debut qué gran balada hizo de hecho vimos a Becerra salir corriendo para felicitarlo así que desde aquí besaco grande al bueno de Llama y que tenga muchísima suerte porque se la va a ver pues bueno voy a dejar lo que ya se ha convertido en una tradición en una costumbre llámalo como quiera y me encanta con el final del partido os dejo y bueno volveré aquí esperamos que ya yo solo sin el resfriado volveré aquí el viernes para contaros cómo ha ido la semana en redes sociales espero que os haya gustado el vídeo espero que lo compartáis pero como siempre digo espero que seáis felices que disfrutéis de la vida y que os lleno nada más que se toma la gana más la demanda la demanda ¡Gracias! ¡Gracias! Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros y profesor, el próximo viernes analizamos el partido del Cádiz. Damos paso a la publicidad y posteriormente seguimos hablando de deporte. Participación de cerraduras y muelles hidráulicos, mandos a distancia y todo tipo de accesorios relacionados con su seguridad. Amplia experiencia en el mantenimiento de comunidades, centros oficiales y domicilios particulares. Distribuidor de cerraduras de alta seguridad y servicio técnico de cajas fuertes. Reproducción de todo tipo de llaves de seguridad y de vehículos. Diegues Cerrajeros. Experiencia para su tranquilidad. Porque una sonrisa bonita es sinónimo de salud y bienestar social. En el Centro Dental y Estética Jesús María, el Dr. Tomás Paez, especialista en implantología y su equipo de profesionales, les ofrecen todas las especialidades en el mismo centro aplicando la última tecnología. Centro Dental y Estética Jesús María, tu sonrisa en nuestra mejor carta de presentación. Llegamos a los tres finales por la escuadra. Seguimos en Montandesquita Televisión. Hemos hablado de fútbol, hemos hablado de Córdoba y ahora hablamos del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Hablamos ahora de Fútbol Sala, Liga Nacional de Fútbol Sala, máxima categoría de este deporte. Empate a tres goles en Vista Alegre entre el Córdoba Fútbol Sala de Maca y el Teñícola. Vamos a ir viendo el resumen del partido, los goles y vamos a ver qué doloroso el punto cosechado por el equipo de Maca en casa ante nuestros amigos espectadores que se dieron cita en el pabellón de Vista Alegre. Por tercer partido consecutivo, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad empata en casa y eso que se puso por delante en el minuto 9, 1-0, gol de Koseki. Estación a balón parado, jugada ensayada, muy buena pantalla la que se realiza al borde del área y Koseki marca el 1-0 en el minuto 8. Eso, inmediatamente después el Teñícola logra empatar el partido 1-1, gol de pan y agua que fue un quebradero de cabeza para el equipo de Maca. Eso sí, la primera parte fue muy buena para el equipo cordobés que consiguió el 2-1 por medio de Jesús Rodríguez, minuto 14, se ponía el Córdoba Patrimonio de la Humanidad por delante, dos goles a uno en casa. El Córdoba Patrimonio está realizando muy buenos partidos, muy buenas primeras partes, pero en los termos finales se le están complicando. Buena salida del portero local y eso sí, ve muy bien la entrada de Jesús Rodríguez que en el minuto 14 puso el 2-1. Falta clave para el devenir del partido y es que a balón parado está trabajando muy bien la estrategia a favor el equipo de Maca y César hizo el 3-1 justo antes, último minuto antes de marcharse a los vestuarios. Buena acción, buenas rotaciones y muy bien el hueco al palo largo para hacer el 3-1. En la segunda parte, Paniagua auténtico quebradero de cabeza para el equipo de Maca hizo esta acción y al palo corto consiguió el 3-2 en el minuto 21. Era la primera acción de la primera parte, quedaba mucho partido, pero faltando 3 minutos el rival Peñícola de nuevo Paniagua hizo el 3-3 en el minuto 36. Por tercer partido consecutivo ya ocurrió ante el Levante, Valdepeña y Peñícola. El patrimonio iba ganando 3-2, 2-1, 3-2 y al final no pudo conseguir el triunfo en estas últimas tres partidos como local. Incluso pudo haber sido peor si en esta acción el Peñícola hubiese materializado esta acción. Finalmente empate a uno y Maca al término del partido analizaba de la siguiente manera el choque. Sí, bueno, creo que nos vuelve a ocurrir otra vez, partidos que parecen al descanso, que están medio encarrilados y bueno, en las segundas partes parece que se nos hace muy largas, no sé si sea una cuestión de piernas, no sé si sea una cuestión psicológica. Lo cierto es que bueno, encajamos otra vez un gol muy rápido, parece que se apodera de nosotros un poco el miedo y empezamos a conceder o a ceder la posición del balón, empezamos a dar pasos hacia atrás y al final nos toca sufrir y bueno, terminamos otra vez con ese resultado de empate después de tener, como bien dice, el partido encarrilado. Pero si nos acordamos del día de Espíl fue exactamente igual, si nos acordamos del día de Levante fue exactamente igual, si nos acordamos del día de Valdepeña fue también exactamente igual. Entonces bueno, no sé si es una cuestión también de madurez, de saber cerrar los partidos cuando los tienes de cara, no sé, o una mezcla seguramente de todos estos factores. Así que bueno, se nos queda un poco cara de tonto otra vez porque eran tres puntos muy importantes y al final nos tenemos que conformar con uno. Bueno, es lo que estoy diciendo, después de tener ese marcador de 3-1, hacemos mucho hincapié en los primeros minutos de cada periodo. Yo creo que todo el mundo que viene aquí sí conserva la retina, imágenes y situaciones donde encajamos muy pronto en los dos periodos. No es algo en lo que insistimos y hoy después de ese 3-1 con el que no hemos ido al descanso, que era un marcador holguero para saber gestionarlo, pues encajamos ese primer gol. Y bueno, con el 3-2 también recuerdo que hemos tenido dos o tres situaciones para volver a abrir brecha en el marcador. No lo hemos conseguido y al final, faltando tres o cuatro minutos, pues nos encajamos ese 3-3. Y pues sí, la sensación un poco, quizás, no lo digo porque a lo mejor hayamos sido muy superiores. Creo que en términos generales el partido está igualado, pero sí es cierto que cuando abres brecha en el marcador tienes que tener un poco de tabla, de pozo, para que no se te acerque en el marcador y terminas cerrando los partidos. Y de momento no somos capaces de hacerlo. Eran declaraciones de Maca que se lamentaban y resumía así el punto cosechado ante el Peñíscola y el entrador del Peñíscola, José Luis Alonso, también hablaba sobre el partido. Bueno, a ver, nosotros veníamos con la intención de conseguir los tres puntos, pero después de cómo se ha puesto el partido, evidentemente, no estamos disgustados con el empate. Al final lo aceptamos como un resultado positivo dada la situación tan difícil en la que nos encontrábamos en el descanso con un marcador. Yo creo que quizá injusto para lo que habíamos hecho, por el primer tiempo hemos empezado muy bien, con dominio del juego. Estamos teniendo una temporada fuera de casa mala en cuanto a resultados, eso al final genera desconfianza. Y al primer contratiempo hemos encajado el primer gol y el equipo lo ha notado. Y ahí ha estado mejor Córdoba que nosotros. Creo que ha habido fases para los dos equipos en la primera parte. Ha habido momentos que hemos dominado el principio del primer tiempo. Y justo, curiosamente, cuando Córdoba ha hecho el 2-1, que veníamos del empate y estábamos jugando bien, y Córdoba ha dominado entre el 1-0 y el empate nuestro. Luego la segunda parte, la verdad que le hemos echado mucha casta porque era difícil. El equipo se ha sobrepuesto a ese resultado negativo. Hemos sido muy intensos en defensa, nos ha faltado frescura. Normal también, el miércoles hicimos un esfuerzo importante. Llevamos una semana fuera de casa y se notó un poquito en la chispa de los jugadores. Pero lo hemos compensado con corazón, con actitud y al final hemos podido sacar un resultado positivo que creo que, como te he dicho, dada cómo se había puesto el partido, lo podemos dar por bueno. Sobre todo yo creo que, como te decía antes, si analizas los primeros cinco minutos, además ha habido una sensación de que el pabellón, que tenía un buen ambiente, se apaga un poco porque estábamos jugando bien, estábamos controlando la circulación del balón de Córdoba, que es muy buena, y se estaba jugando en su mitad de cancha. A partir del minuto 5-6 el partido cambió. Y como te decía, yo creo que ese historial que tenemos de resultado negativo fuera de casa no nos ha ayudado a la confianza. Al primer contratiempo el equipo se ha tambaleado un poquito en ese aspecto, en el aspecto mental, ha perdido confianza y Córdoba la ha generado. En el descanso lo que hemos intentado es levantar anímicamente al equipo, es decir, señores, somos un muy buen equipo y tenemos que demostrarlo porque no lo estábamos haciendo en los últimos minutos. Y hemos dado un pasito adelante, sobre todo en intensidad, en la presión. Córdoba es un equipo que se siente muy cómodo cuando domina la posesión. Recuerdo, incluso con los grandes, en algún partido televisado con Inter ha llegado a tener más posesión que el contrario, porque tiene una circulación de cuatro muy buena. Con nuestra presión ya se han sentido incómodos, han empezado a tener menos confianza. El haber marcado en el primer minuto de la segunda parte es importantísimo porque nos ha puesto a un gol y a ellos también les ha generado esa incertidumbre. Y a partir de ahí hemos empujado, 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 hemos tenido fe hasta que lo hemos podido conseguir. Y vemos ya la tabla clasificatoria y es que el triunfo del Zaragoza, que ganó en Tudela, hace que ahora el Córdoba Patrimonio de la Humanidad esté a tan solo tres puntos del Rivera-Navarra, que es decimoquinto con 13 puntos. Y ojo, que esta semana, miércoles y fin de semana, visita a Barcelona y visita también al Pozo Murcia. Dos salidas consecutivas en las que es muy complicado que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad consiga ganar. Va a haber enfrentamiento en la zona baja. Y próximo partido en casa, lleva tres consecutivos empatando. El equipo de Maca en casa, Levante, Valdepeña y Peñíscola, próximo rival en casa, dentro de tres jornadas, recuerden, dos salidas consecutivas. Tiene el equipo de Maca, dentro de tres jornadas ya en casa, nos visita, o visita Vista Alegre, el Zaragoza. Sobre la clasificación, sobre las dos salidas complicadas que tiene y sobre el próximo partido en casa, que será ante Zaragoza, hablaba Maca al término del partido. No sabíamos que había un enfrentamiento directo donde podía ganar cualquiera de los dos equipos, sabemos también que Marfil, aunque recibía a Valdepeña, pero Marfil era un equipo que era muy fuerte en casa. Y bueno, la verdad es que sabíamos la jornada de hoy, podía ser, si no hacíamos nosotros los deberes, pues bueno, podía volverse un poco en nuestra contra los resultados, como así ha sido. A mí no me extraña que Marfil haya ganado, porque en esta categoría es complicado ganar fuera. El partido entre Zaragoza y Aspil, el signo del partido al que nos más no convendría, o nos convenía era el empate, quizás, pero sabíamos que uno de los dos iba a ganar, entonces nosotros teníamos que ganar sí o sí, para mantener esa distancia. No ha podido ser y, bueno, vemos reducida la distancia con respecto a dos de los equipos, bueno, en el caso de Marfil, ampliada, ¿no? Así que, bueno, no queda otra, nada más que seguir trabajando, intentar corregir esto, ¿no? Vamos a ver cómo, vamos a hablar con los chicos otra vez, porque es que, ya digo, es una historia que se repite mucho, partidos que están encarrilados, aquí en casa sobre todo, y al final nos terminamos empatando o perdiendo. Y tenemos ahora una semana muy dura donde, bueno, nuestra situación clasificatoria no nos permite tirar ningún punto y vamos a tener que ir a Murcia o a Barcelona sin complejo, sabiendo que es muy difícil puntuar, pero intentar dar la sorpresa porque la verdad es que necesitamos sumar. Esa posibilidad está ahí, esa posibilidad está ahí, o sea, nosotros sabemos que ahora tenemos dos partidos fuera de casa complicados y, bueno, si no somos capaces de sumar, no sería tan descabellado, ¿vale?, pensar que nuestros rivales en alguno de esos dos partidos sí puedan sumar. Con lo cual, bueno, ya lo dijimos en su momento, yo creo que se van a ir estrechando cada vez más a nivel clasificatorio las posiciones y, bueno, el día de Zaragoza, como digo, tenemos otra vez otra nueva reválida aquí en casa y compitiendo como la estamos y corrigiendo eso, no tengo duda de que vamos a hacernos acreedores a los puntos. Luego las circunstancias, ya veremos lo que ocurre en cada partido, pero estoy seguro de que aquí nos vamos a dejar el alma y más tarde o más temprano va a llegar alguna victoria. Es muy importante que nos vengamos, como le decía el compañero, con las buenas sensaciones de esta semana para recibir a Zaragoza por todo lo alto. Sí, en caso de que no se pueda sumar, esperemos que sí, que seamos capaces de sumar, en caso de que no, por lo menos tener buenas sensaciones, porque efectivamente es muy importante que el equipo llegue a nivel mental, llegue fresco, llegue confiado en las posibilidades. Además, yo creo que todo el mundo lo puede ver, aquí en casa creo que no ha habido ningún partido, quizás el del Pozo, quizás, o la última hora el del Barça, donde diga esto ha sido imposible, todos los demás partidos los hemos competido con independencia del rival. Esa sensación tenemos que mantenerla y yo espero que hagamos dos buenos partidos en estas dos complicadas salidas para venir a luego aquí a casa y recibir a Zaragoza en otro partido que va a ser muy, muy, muy importante y crucial, diría yo. Bueno, pues los jugadores no están contentos, lógicamente. Bueno, yo creo que una continuación, ¿no? Es decir, en el partido de Barlet Peñas creo que hicimos uno de los mejores partidos que hemos hecho durante toda la temporada, pero al final, en esos cuatro últimos minutos, pues nos dieron la vuelta al marcador y nos fuimos muy frustrados y, bueno, hoy sin ser exactamente el mismo partido, porque creo que hoy sí han estado las cosas más igualadas, pero es cierto que hemos vuelto a abrir brecha en el marcador y, bueno, ya nos ha ocurrido las tres, cuatro veces en esta temporada aquí en casa, ¿no? Para partidos que parece que están encarrilados y, como digo, no sé si es una cuestión de piernas, las segundas partes se nos hacen largas. Y, bueno, recuerdo también no haber dicho en esta sala de prensa alguna vez que cuando nos vemos por debajo en el marcador, da igual que sea el primer tiempo o el segundo, ¿no? Y el equipo se decide, se desata y nos vamos hacia arriba. Parece que el problema lo tenemos cuando vamos por delante en el marcador, ¿no? El gestionar, ese marcador parece que es lo que nos está costando. Y para finalizar, vamos a hablar de Balonmano Liga. Sobal, máxima categoría del Balonmano Nacional, categoría en la que milita el Ángel Meneavia de Puente Genil, que jugó este fin de semana un partido en el que cayó derrotado por 30 goles a 21 ante el Cuenca Ciudad Encantada. Se rompió la buena racha de resultados del equipo pontano, que se fue al parón invernal, pues con cinco triunfos consecutivos, volvió con un triunfo más, con el sexto, el pasado fin de semana, pero cayó ante el quinto clasificado, que tiene 21 puntos, el Cuenca. Puente Genil, décimo tercero, a cuatro puntos del defenso, que ocupa Murrazo, así que todavía tiene margen de error el equipo pontanés para caer a la zona baja de la tabla clasificatoria. Cayó derrotado por 30-21 ante el Cuenca. Con esta información nos despedimos hasta el próximo viernes, nueve y media de noche, día en el que analizaremos la actualidad del Córdoba Club de Fútbol y de las diferentes modalidades deportivas que militan Liga Sobal y también en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Gracias por su confianza, que pasen una buena semana.